Aquejada por una severa enfermedad y con la carga de cuantiosos tratamientos para poder sobrellevarla, se encuentra Gloria González Barriga, una sanantonina que hace algún tiempo sufre una metástasis originada de un cáncer mamario. Para aliviar los excesivos gastos de su padecimiento, desde hace un tiempo regularmente su familia y el grupo de adultos mayores de Villa Pacífico organizan beneficios y este domingo 30 de mayo se realizará un bingo solidario en el Mall Arauco San Antonio. El domingo 30 va a haber una actividad en el Mall a beneficio de mi hermana, ella tiene cáncer avanzado y gracias a don Juan Ignacio Bustamante que nos ofreció todo tipo de ayuda, que fue algo inesperado, que estamos muy agradecidos de él porque nosotros no esperábamos ese beneficio. Entonces ellos colocan el lugar, colocan todos los premios y nosotros solamente tenemos que recibir el dinero. Para esto se invita a la comunidad a colaborar con esta actividad solidaria en la que la administración del Mall Arauco San Antonio ha sido benefactora ofreciendo tanto el lugar, los premios y el traslado de los vecinos de Villa Pacífico. Estamos invitando a toda la comunidad para que participe este domingo y va a haber buses de acercamiento al mall que la gente toda se tiene que juntar en la sede de Villa Pacífico, que está en el número 465. Un cuarto para las cuatro se tiene que reunir toda la gente porque van a haber buses que las van a ir a buscar y las van a dejar en el mall y después nuevamente las van a retirar a su domicilio. El bingo comenzará a las 4 de la tarde de este domingo y las entradas estarán a la venta en el mismo recinto. Además las personas de Villa Pacífico tendrán un bus de acercamiento dispuesto por el mall que recogerá a las personas en la sede vecinal. La invitación es entonces a cooperar con Gloria González quien a sus 50 años se encuentra optimista frente a las adversidades de la vida y agradecida de todos quienes hacen un poco por alivianar su dura enfermedad.